Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didino, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y me tire mi dedo en su lugar de los clavos, y me tire mi mano en el costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de, les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acércate tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver, no vieron y creyeron. Padre Santo que estás en gloria. En esta hora, Señor, te doy gracias, por cuanto tú permites, oh Dios, esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dándote las gracias, Señor, aleluya, por el privilegio, Señor. Por el gran privilegio, Padre Santo, leer tu palabra en el nombre de Jesús. Que sea de grande bendición a nuestra vida, Señor. Señor, que podamos entender esta palabra con claridad, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo, discerniéndola. Padre amado, llena nuestro vacío, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en ti, mi Dios. Y en esta hora, Padre, séanos fortalecida mi alma, Señor, y que seas tú, Dios mío, que hables a mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Amén y Amén. Dios. Bien, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Bendito Dios. Este encuentro es tan precioso y yo tengo, hermanos, yo tengo algo especial y es, hermanos, la ausencia y la incredulidad. Son dos cosas que, hermanos, a veces abundan en el cristiano. La ausencia y la incredulidad. Pero en esta ocasión, hermanos, yo quiero hacerle una pregunta y pregúntese usted. ¿Dónde estaba Tomás cuando llegó Jesús? Todos estaban juntos, menos Tomás. Todos estaban juntos, menos Tomás. Bendito sea el Señor. Todos venimos a alabar a Dios. ¿Dónde está Tomás? Bendito sea el Señor. Todos estaban adorando, bendiciendo. Todos estaban, hermanos, alabando a Dios. Pero Tomás, ¿dónde estaba? Bendito sea el Señor. Las estadísticas dicen que Tomás andaba buscando a ver quién le daba noticia de Jesús. Buscando a ver quién le daba noticia de Jesús. Andaba Tomás por allá, hermano, buscando. Porque Tomás fue incrédulo en el principio. Y dijo, yo no creo que se vaya a resucitar. Me voy a notificar a ver dónde. Me voy a noticiarme dónde estaba Jesús. Y dónde. Yo me voy a dar cuenta más primero que ellos. Porque ellos no salen. Bendito Dios. Ellos no salen de ahí. Están escondidos. Tienen miedo. Pero yo voy a salir y voy a darme cuenta dónde está Jesús. Si es que resucitó. ¿Verdad? Hay dos cosas, dos incógnitas, hermano. Bendito sea el Señor. Tomás dice que él andaba, cuando vieron que lo enterraron, ¿verdad? Y que él iba a resucitar. Él se fue a buscarlo. A ver si era cierto que... Pero no fue al lugar donde lo habían puesto. Bendito Dios. Tomás no fue allí. Tomás fue, hermanos, a recibir noticias de aquellos chismosos que le dijeron, se lo llevaron, ese lo sacaron y se lo robaron. Esos son los chismosos. Muchas veces en las iglesias hay muchos. Tomás, bendito sea el Señor. No vienen a adorar, sino que venimos nosotros. Vamos a ver qué es lo que se dice en la iglesia. La iglesia del Señor estaba adorando. Los discípulos estaban adorando. Los discípulos sentían el poder de Dios. Ellos tenían miedo, pero no dejaban de adorar al Señor. No dejaban de adorar al Señor. Pero había uno, como hay muchos hoy en día en las iglesias. Bendito Dios. Yo ahí no estoy convencido de dónde están estos. Yo voy a ir a otra iglesia y se van para otra iglesia. Yo voy a ir a ver si allá se dice la verdad, bendito Dios. Y en el mundo, fuera de la iglesia, no vaya a la verdad, porque la verdad se llama Jesús de Nazaret. Esa es la verdad, bendito Dios. Aleluya. Pero hubo ese encuentro con el Señor, bendito sea el Señor. Le dijeron los otros, hemos... Hemos visto al Señor. Vino aquí con nosotros el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Ese es, hermanos, el pensar en su corazón. Que usted cree que el Señor está aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y Él está aquí porque usted así lo cree, bendito Dios. No va a ir allá afuera a decir, aquí yo voy a darme cuenta en dónde que está el Señor. ¿En qué iglesia está el Señor? El Señor está aquí, hermano. Bendito Dios. Y así fue. Dice que Tomás le dijo, si yo no metiera los dedos ahí en la herida de los clavos y mi mano en su costado. No, Señor, yo no creo. Y no estaba Jesús allí. Aquellos le dieron la noticia que habían visto al maestro y que había llegado allí Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan la noticia que Jesús está aquí? Toda la iglesia daba la noticia que Jesús está aquí y que su espíritu está aquí, bendito Dios. Pero qué difícil. Qué difícil. Qué vergüenza le daría a Tomás. Digo yo, hermano, cuando el Señor llegó. No pudo recibir la noticia que él esperaba buscar. No pudo recibir la noticia fuera de los hermanos allí, bendito Dios. Porque Jesús iba a regresar a los suyos. Jesús viene por este pueblo, hermano. No viene por los de allá afuera. Allá afuera no le van a dar la noticia que Cristo viene. Usted la va a recibir aquí en la iglesia. Bendito Dios. Aquí es donde va a recibir la noticia que Cristo viene. ¿Cuántos lo saben? Cristo viene por una iglesia. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, Tomás quería darse cuenta allá afuera a ver qué noticia había. En parte era curioso, ¿verdad? Pero, en parte, no había creído la palabra de Jesús que al tercer día resucitaría. No estaba convencido con esa palabra todavía. Hay muchos de las iglesias que no están convencidos con la doctrina que se les está dando, bendito Dios. Sino que van a traer información de allá afuera. Y allá afuera no hay información. Es aquí donde hay información. Bendito Dios. Aquí, donde está Cristo. Y Cristo está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Él se los notifica qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a sentir y cómo va a venir, qué tiempo va a venir, qué tiempo van a pasar. Es Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que nos dice cuánto tiempo, hermanos, va a pasar este mundo sin Cristo. Gloria a Jesús, saludo a Dios. Pero Tomás dice, hermanos, que a los ocho días, a los ocho días, Jesús se hace presente de vuelta en medio de su pueblo, en medio de los discípulos, en medio de la iglesia, porque esa es la iglesia primitiva. Se hace presente ahí Jesús. Y cuando se hace presente, Jesús sabía que Tomás andaba haciendo otras cosas que no eran buenas delante de Dios. Una que no había creído en su palabra. Una que no había creído que Jesús iba a resucitar. Tomás no había creído porque pensaba él. ¿Cómo va a resucitar uno que lo mate, hermano? ¿Cómo va a resucitar uno que lo mate? Que yo haya visto que lo hayan matado. Y las heridas en las manos, en el costado, los clavos y cómo lo hicieron y todo. Tomás no creía eso, pero, hermanos, y andaba con Jesús. Era un discípulo de Jesús y no había creído. Imagínense, hermanos, cuántos hombres, mujeres de Dios están en las iglesias y todavía no están convencidos. Todavía están diciendo, no, ese pastor no dice la verdad. No, ese pastor hay que buscarle la vuelta a ver qué es lo que hace. Entonces están buscando la vuelta en otro lado, hermano. Pero Dios, Dios es fiel y su palabra es verdadera, bendito Dios. Su palabra es verdadera. Él dijo que venía por una iglesia y viene por la iglesia. Él viene por la iglesia. Y cuando dice, hermanos, que Él viene por una iglesia, entonces yo sé que Cristo va a venir por mí. Y usted debe de creer también. Porque Él dijo que venía y venía a Él. Ahí Él le dijo, al tercer día, yo resucitaré de los muertos. Oígase bien, hay veces que nosotros hay alguien que los detiene. Mire, hay alguien que nosotros tenemos un camino ascendiente hacia los cielos, pero hay alguien que los detiene. Y no tenemos la autoridad, quizás, de decirle, no me seas tropiezo. Mire, hermano, esto está bonito. Aquella mujer va al sepulcro y a llorar a Jesús. Mire, hermano, lo amaba tanto porque lloraba. Lo amaba porque lloraba por el Maestro, bendito sea el Señor. Y se acerca al sepulcro y mira un personaje ahí. Y le dice, ella pensaba que era el hortelano. Y le dice, mira, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto para llevármelo yo. No, mire, hermano, qué amor de esa mujer. Pero el que estaba ahí le dio la sorpresa. Qué bueno, ¿verdad? Que Cristo nos dio una sorpresa a nosotros aquí. Y seríamos llenos del poder de Dios en esta hora. Qué bueno es eso, que seríamos llenos del poder de Dios. Porque Dios da sorpresas, hermano, a los que le buscan. Yo me pongo así a pensar, piense usted, hermano, cuando Jesús le dijo, mujer, ¿a quién busca? Al Señor. Y le dijo, ¿quién es el que habla contigo? Y cuando lo mira y le dice María, le mentó su nombre. Le mentó su nombre, porque Cristo los llama por el nuestro nombre, bendito Dios. Él los llama ahí y los habla como Él los sabe hablar, bendito Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Me conocen y me siguen. Qué lindo. Qué lindo que nosotros podemos entender la voz de Dios. Cuando no es la voz de Dios, usted no siente gozo. Cuando no es la voz de Dios, usted no tiene ese corazón dispuesto. No tiene esa mente dispuesta. Hay un espíritu que habla a su espíritu. Y es el Espíritu Santo de Dios que habla a su espíritu. Y ese le está testificando que usted está delante en la presencia de Dios. O no es Cristo el que está aquí con nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dicen mis ovejas. Oye, cuando dice María. Y volteé y le dice. Raviones, que quiere decir maestro. Y se va y lo quiere abrazar. Y Él le dijo, no me toques. Porque todavía no he subido al Padre. No me toques. Pero Jesús, hermanos, era un ser, bendito Dios. Un ser que estaba presente. Y Él no había sido glorificado todavía allá en los cielos. No podía esa mujer, si lo abrazaba esa mujer. Y le besaba los pies como lo había hecho. No podía subir al Padre. Porque quería detenerlo todavía en el mundo. ¿Cuántos lo quieren detener a usted todavía? Y usted dice, ay, mire, este me está diciendo la verdad. No, lo está deteniéndole. Usted tiene un camino que seguir. Y ese camino lo conduce al cielo. Pero a veces a usted le dice, mira, allí no es, allí no es ese camino. Bueno, entonces lo está entreteniendo. Esa mujer quería entretener a Jesús. La sabiduría de Jesús es increíble. Es increíble la sabiduría de Jesús. Jesús no dejó que lo tocara, hermanos, pero también la mandó. Anda y dile a mis hermanos que yo estoy aquí contigo, bendito Dios. Anda y dile, mire, hermanos, la utilizó como para ir un mensaje de mensajera, decirle a los hermanos que Jesús había resucitado. Que había resucitado. Que ella lo había visto. Y que había hablado con él. Todo eso, hermanos. Ella les contó cómo se le había presentado, bendito Dios. Nosotros hemos sentido el poder de Dios. Nosotros hemos visto, hermanos, las maravillas que Cristo hace. Nosotros hemos experimentado la vida en el Señor. Y sabemos que Cristo vive. Nosotros hace miles de años, miles de, dos mil quince años. Y yo creo que Jesús aceptó a los cielos. Pero creo que Él está aquí. Porque Dios es omnisciente. Es omnisciente. Y es omnisciente. Bendito Dios. Omnisciente porque se siente el poder de Dios. Omnisciente porque Él está en todo lugar. Bendito Dios. Y omnisciente porque Él está ahí siempre, hermanos. Bendito sea el Señor. Los atributos de Dios son grandes y lo debemos de creer. Bendito sea el Señor. Pero a Tomás le dijo, mira, Tomás, ven. Ven acá, Tomás. Mira mi mano. Toca. Mete el dedo aquí. Y ven, mira, toca en el costado. Ven, mete tu mano. Y cuando le dice, sé creyente y no incrédulo. Bendito Dios. Sea creyente y no incrédulo, bendito Dios. Así, hermanos, la iglesia tenemos que ser como parte de la iglesia creyentes en Cristo Jesús y no incrédulo oír. Buscar donde no hay nada que nosotros podemos alcanzar. Alcanzar. Nada. Hermanos, no le, hermanos, no le creemos al Señor. En vano estamos en este lugar. Bendito Dios. Este malde. Perdiendo el tiempo. Pero si nosotros le creemos a Jesús, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho, dice la palabra del Señor. Todo. Entonces es verdad que Jesús existe. Entonces es verdad que Él está aquí. Entonces es verdad que usted le puede clamar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos declamarle a nuestro Dios porque Dios es verdadero. Bendito Dios. Dios no falló, hermano. Cristo está en este lugar. Bendito Dios. Pero vamos a ver nosotros, hermanos, algo muy importante. Algo que nosotros tenemos que ver. Bendito sea el Señor. El encuentro, hermanos, de la increulidad, hermanos, con aquella persona que es, hermanos, el incrédulo y el ausencia. Hay un cristiano que es ausente, bendito Dios. Hay un tipo de cristiano que se ausencia del Señor. Tomás se ausentó del Señor. Mire la ausencia, los beneficios que tiene la ausencia. Hoy no voy a la iglesia, hermanos, porque fíjese que he venido cansado o tengo que hacer otra cosa y no voy a la iglesia ahora. Tomás, digamos que Tomás no tenía que ir a la barroja, pero Tomás se ausentó de la iglesia, bendito Dios, de la iglesia del Señor ahí, donde Jesús les había dicho que se estuvieran ahí, que tenían, que Él iba a venir y que no esperaran, que Él se iba a presentar a ellos. Pero Tomás, mire, fue un desobediente y dijo, no, yo lo voy a buscar primero. Se ausentó, se fue. Hermanos, el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad que sí? Como un relámpago del oriente al occidente y así es la venida de Cristo. Imagínese una salidita que usted haga por afuera, ¿cómo será si viene Cristo? No se da cuenta si Cristo viene. Por eso la comunión con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, tiene que ser sin cesar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que debemos de estar orando sin cesar todos los días. Todos los días, para que cuando venga Cristo, nos hallare haciendo así, y son bienaventurados y los hallos haciendo así. Bendito Dios, qué listo, ¿verdad? Pero aquel se retira por unos días. Fíjese, hermano, el tiempo de Dios. Ocho días, podría ser ocho años. Ocho días, podría ser ocho meses. ¿Verdad? Porque el calendario de Dios no es el mismo en nosotros. El calendario de Dios es diferente. Mil años es como un día y un día como mil años. Entonces el calendario de Dios es diferente. Este le tocaron los ocho días. Quiere decir que no hay mucho tiempo que puede pasar afuera usted, hermano. Puede ser que usted esté por allá afuera, pero no busque información de la venida de Cristo en otro lado sino en la iglesia. Bendito Dios, sí. En ese momento. Que Tomás estaba allá afuera. Y viene Cristo a levantar los suyos y viene a Cristo a levantar los discípulos. ¿Qué sería de Tomás? Fíjense, ¿qué sería de Tomás? Si nosotros venimos a los ocho días a la iglesia y cuando venga ahí en la iglesia vacía, todos los hermanos no están. ¿Qué diría usted? Se fueron con Cristo. Se fueron con Cristo. Porque Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos, un parparear, bendito Dios. En un momento. Y no dice la hora ni el día, sino que dice, vendrá al anochecer a la medianoche o al canto del gallo. Cuando usted esté dormido, usted descuidado. Quiere decir que no se tiene que descuidar de la palabra del Señor. No se tiene que descuidar, hermano, de estar en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos de estar ahí, bendito Dios. Debemos nosotros de estar congregándonos. Los cultos los hacen muy largos. Largo va a ser en la eternidad que va a estar en el infierno si se queda. Esa sí es larga. Porque no tiene fecha ni día cuando va a salir de ahí. Eso es largo. Eso es por la eternidad, hermano. Pero aquí, dale dos horas al Señor, hermano. Y corriendo vamos haciendo el culto. Hay veces que ni estrofas de la alabanza que estamos para que se termine luego. La oración es oración del tirador. Para que luego, hermano, vayamos para casa. Con una rodilla, hermano, tal vez, con un ojo orando así y con el otro abierto. No podemos adorar al Señor porque no le damos el tiempo al Señor. Y si viene Cristo y los hay así a medias, se queda. Se queda, hermano. No debemos de descuidarnos. Iglesia, no lo descuidemos. Iglesia, siempre estemos atentos a la voz de Dios. Dios todos los días nos quiere decir algo nuevo. Y eso es nuevo. Yo tengo el deseo que me lo diga. Y ese deseo que salga de nuestro corazón. Yo oí la palabra del Señor. Esa los da vida. Esa los da aliento. Tomás no tenía, hermano, el favor de Cristo en ese momento, en esos ocho días. No tenía el favor de Cristo porque no le dio Cristo. Qué bendición es a aquellos que lo vieron. Aquellos que hablaron con Él. Aquellos que le vieron la mano. Aquellos que le vieron el costado. Y vieron el sufrimiento de Jesús. Y dijeron, qué lindo el Señor que resucitó. Qué lindo es nosotros, hermano, darlos cuenta que Jesús está aquí. Qué lindo es darlos cuenta que el Espíritu de Dios está con nosotros. Qué lindo es darle la alabanza al Señor. Y levantar la mano y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, yo te doy la alabanza. Porque para eso fuimos creados para la alabanza. Quizás usted no brinde, quizás no diga a mí. Quizás no pueda decir gloria a Dios. Aleluya. Pero tiene cómo alabanza a Dios. Tiene sus manos que radia a Dios. Tiene sus pies que brinde. Y sal que grite, si quiere. Porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. Pero siempre sabe. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero le dice, luego, dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Mire, hermano. El Señor no lo vamos a sentir si no estamos bien. Con el Señor no lo vamos a sentir. La calor del Espíritu de Dios no lo vamos a sentir completo. Quizás tenemos días de no sentir el poder de Dios. Y Cristo se acerca a nosotros. Y lo dice, tócame solamente con un dedo. No podemos sentir el calor del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es fuego, bendito Dios. Y no lo quiere el Señor quizás a chicharrar, hermano. Si no, ¿quién quiere que lo toquemos despacio? Porque no sabemos de dónde venimos. Jesús sabía de dónde venía Tomás. Y por eso le dijo, toca. Mira, pon tu dedo nomás. Pon tu dedo. Cuando Tomás le dice, Señor. Señora. Entonces le dice, Señor, Dios mío. Le dice, porque me viste, Tomás. Entonces le permitió que me tiera la mano, hermano. ¿Verdad? Permitió que me tire la mano. Bendito Dios. Pero a veces nosotros no podemos ni meter un dedo, ni meter la mano. Hermano, ¿dónde está el poder de Dios? Y no se derrama. ¿Sabe por qué? Porque a veces ni queremos levantar la mano y recibir el poder de Dios. Aleluya. Y nosotros debemos de adorar. Y debemos de decirle, Señor. Yo exalto tu nombre. Porque yo sé que te estás haciendo. Qué lindo es adorar. Qué lindo es adorar. Qué lindo es decirle, bendito Dios. Pero este hombre, hermano. ¿Qué pasó cuando él se quedó? ¿Qué pasó cuando él estaba afuera? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Tomás? Aleluya. Tomás fue a los gobernantes. Tomás fue, hermano. A los doctores de la ley. Tomás fue a ver la huya que tenían los chismosos ahí, hermano. Que ya habían visto que Jesús no estaba. Cuando Jesús no está ahí en el sepulcro. Tomás quiere darse cuenta. Y ver dónde es que está Jesús. A los chismosos. Dejó de decir, se lo robaron los discípulos. Por eso es que no está ahí. Porque se lo robaron. Miren lo que es el diablo, hermano. Por eso Tomás no cree. Por eso Tomás lleva esa información a sus hermanos. Lleva esa información y le dice, yo no creo. Hasta que no toquen o no meten la mano, entonces yo voy a creer. Pero antes no creo. Porque la información que había tenido afuera, no era la correcta. Bendito Dios, no era la correcta. Pero la información que llevó aquella mujer, anda y dile a mis hermanos que yo voy a ellos. Qué lindo. Qué lindo es que el Señor le diga, lo diga a nosotros. Díganle a la iglesia roca de salvación que yo estoy con ellos ahí. Qué lindo es eso. Y yo sé que está aquí. Bendito Dios. Yo sé que está aquí. Pero qué lindo es que le diga el Señor a usted en su corazón, en su alma, en su espíritu. Yo quiero que tú me alabes a Dios. Qué lindo, ¿verdad hermano? Que el Señor estamos aquí para adorar. Yo me gozo. Yo no sé si usted se goza. Pero yo sí me gozo, bendito Dios. Yo siento que la presencia de Dios está aquí. Yo siento que el Espíritu de Dios se pasea en medio del pueblo de Dios. Yo siento que Dios recibe esa alabanza que usted está dando. Yo siento el poder de Dios. Y que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, bendito Dios. Yo siento por el Espíritu que Dios esté en este lugar, bendito Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi hermano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí en la tierra nos da temor a hablar de Cristo. Aquí en la tierra nos da temor a alabar a Dios. Aquí en la tierra a veces nos podemos gritar a los cuatro vientos, Cristo vive. No podemos decir, Cristo vive. Yo le alabo y yo deseo que Cristo esté aquí. Y aquí está Cristo. No queremos decir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque van a decir, eso está loco. Y usted por agradar al hombre, no agrade a Cristo. Para que no le digan que está loco, no alaba a Cristo, Cristo Dios. ¿Qué le importa y qué me importa a mí el mundo? ¿Qué le importa a mí lo que diga el mundo, hermano? Yo me interesa lo que Cristo dice de mí. Eso sí dice Cristo. Roca de salvación está orando a Cristo. Y no importa lo diga, quien lo diga. Pero yo sí lo creo. Que Cristo está en este lugar, hermano. ¡Aplausos! No me interesa que digan lo que dicen. Mira, ahí están los locos. No me interesa eso, hermano. Para nada. No me molesta. No me siento mal. Yo me siento alegre. Porque así como lo hicieron con el verde, lo hacen con el seco. Y así como lo hicieron con el verde, lo hacen con el seco. Y nosotros sabemos que si alguien los está diciendo, están los locos. Está haciendo propaganda por la iglesia. Que quizás nosotros no podemos hacerla. Porque hay muchos que dicen, ahí está una iglesia que parece roto. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Porque esa gente se goza. Se goza. Esa es la propaganda que da el mundo. Bendito Dios. Tal vez usted no dice, mire, esas iglesias están como locos ahí. Porque le da pena decirlo. Pero ahí el mundo lo dice que nosotros estamos locos. Bendito Dios. Se están dando el anuncio que aquí, cuando usted ve una iglesia llena del poder de Dios, se mira como que son locos, como que son borrachos los que hay aquí. Como que gente que está fuera de sí, están en otra dimensión. Y el Espíritu Santo los hace sentir en otra dimensión de poderos. No la misma. Pasó la rutina del hombre. Pasó la rutina de la mujer. Y venimos aquí a alabar a Dios con toda libertad. ¿No creen así? Es así, hermano. Pero a veces agarramos nosotros la rutina, ¿no? Y la rutina es, hermanos, que venimos al culto, ¿no? Y a veces está respirando los huesos hacia ahí. Cuando usted se estira o boteza, usted está cansado ya. Demuestra en su rostro que está cansado. Porque el espejo de nosotros es el rostro. Si usted demuestra su cara sonriente, alegre, así está su corazón. Alegre, bendito Dios. Pero si usted está triste, hermano, usted se ve que está triste, bendito Dios. Miren, hermano, cómo es las cosas. Usted ha ido al hospital y ha llegado a los cuartos y están los enfermos. Hay una boca que está triste, ¿verdad? Casi llorando. Luego está otra, hermano, que está también triste. Pero luego hay otra que está media sonriente y ya está más conforme. Le han dado la noticia que ya va avanzando, que ya se va a sanar. Pero la última está que está sonriente. Entonces le dice, usted se va para la casa. Y cuando le dicen, se vaya para la casa, usted está contento. Y usted no se da sonrisa. ¿Qué le dicen? ¿Usted se va con Cristo? ¿No le da alegría que le digan que usted se va con Cristo? Bendito Dios. Pero que le digan que va para el infierno. ¿Usted llora, hermano? Se llora. Pero cuando usted está sonriente que Cristo viene por usted, usted se pone conforme, alegre. Porque Cristo mora y vive para usted, bendito Dios. Qué lindo es adorar al Señor, bendito sea el Señor. Yo me gozo adorando al Señor. Y veo el cuadro que hizo este hombre. Verá que fue Tomás, el cuadro tan difícil, cuánto de controversia, hermano. Pero Dios, es Dios. Bendito sea el Señor. Dios, es Dios, le dio la oportunidad a Tomás. Le dio la oportunidad. ¿Cuántos el Señor les ha dado oportunidad? ¿A cuántos el Señor les ha dado la oportunidad? Bendito Dios. Porque la misericordia de Dios está con nosotros. Bendito Dios. La misericordia de Dios está con nosotros, hermano. Nosotros debemos de agradecerle al Señor, hermano. Por cuántos los tienen un lugar de honra. Por cuántos los tienen con esperanza viva. Porque solo en Cristo hay esperanza. Y ahí no lo hay. Bendito Dios. Yo hablaba con una persona hoy, el día de hoy. Llegó a mi casa a visitar. Ella no es cristiano, sino que es católico de esos huesos dulces. A ver, que son huesos rojos. De esos que ella tiene el corrosca y el hueso ya nada. Es un macizo, ¿verdad? Y me dice, yo soy salvo. ¿Por qué tú me dices que sos salvo? ¿Por qué has aceptado a Cristo? ¿Por qué te guardas en el Señor? ¿Cómo crees tú la salvación? ¿Por qué tú le dices, Padre, a aquel que no has reconocido, que no obedece a su palabra? ¿Por qué, Hijo Jehová, me llamas, Padre, si no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me llamas, Padre, si no haces lo que yo os digo? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Si haces lo que yo te digo. Para ser amigo de Cristo hay que obedecer su palabra. Hay que seguir su mandamiento. Hay que seguir, hermano, los decretos. Para ser hijo de Dios y ser amigo de Cristo. Tenemos que nosotros, hermano, estar más cerca de Él. Eso dice mi Biblia. Eso dice quizás la suya. Pero debemos, hermano, de saber que para ser amigo de Cristo hay que estar haciendo lo que te hace. Ya no le llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo le llamaré amigo si haces lo que yo te digo, dijo Cristo. Porque al siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero el amigo se cuenta los secretos. Y Cristo los ha dado un secreto a nosotros. ¿Y sabe qué es el secreto? Que somos salvos, hermano. Los ha dado esa salvación. Y los ha dado esa inteligencia de conocer el camino de la salvación. Ese es el buen amigo que tenemos nosotros. Que Cristo es Jesús. El buen amigo. Que bueno, ¿verdad? ¿Se goza, hermano? Yo me leo por eso. Pero yo no quisiera ser así como este hombre que le dijo a Tomás. Sé creyente y no incrédulo. Sé creyente. Mire, hermano. El Señor los manda a ser creyentes y no incrédulos. Y el creyente tiene que obedecer. El creyente tiene que someterse. El creyente tiene que alabar a Dios. El creyente tiene que publicar las palabras del Señor. El creyente tiene que salir a hablar de esta palabra. Por eso el delirio a Tomás. Sé creyente. Dichosa esta mujer, ¿verdad? Que tuvo el encuentro con Jesús. Dice que cuando lo quiso abrazar, le dijo. No me toques. A usted hay quien que quiere, hermano, detenerle. Quiere detenerle. Tal vez con alguna mentirita lo quiere detener. Con un engaño lo quiere detener. Pero usted dígale. No, no me toques. No me convences. Yo estoy convencido por Jesús. Yo soy hijo de Dios. Yo soy aquel que sigo a Jesús. No, hermano, no se deje avanzar. Sigamos adelante. Yo no sé si el hermano Bérez Raya es cristiano. ¿Sí? Amén. Me gozo. No sé si hay alguien aquí en medio nuestro que no sea cristiano. Gloria a Jesús. Aleluya. En este momento, hermano, un momento de meditación. Gracias, Señor. Aleluya. De ver cómo estamos delante de Dios. Examinémoslo delante de Dios. Porque Cristo le dijo a Tomás, sé creyente y no en creyente. Si usted se siente, hermano, que necesita oración, pase adelante. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Gracias. 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 Gracias.